de la lucha. Chesman en contra de Adrián Marcelo. Bueno, pues qué es lo que sucedió rápidamente, el comentario, el punto de vista y el análisis que sin duda alguna es algo que voy a tratar de ser lo más claro posible. El contexto, ¿qué sucedió señoras y señores? Pues el día de ayer se dio a conocer una conferencia de prensa en la ciudad de Monterrey dentro del estadio de béisbol del estadio móvil super, el estadio de béisbol de los sultanes, donde se hizo presente pues directivos de la triple A como lo es Dorian Roldán, el director general para anunciar detalles de la cartelera de triple manía número treinta y uno en Monterrey. Recordemos que pues en este año se van a hacer tres ediciones previas perdónenme, tres ediciones previo a lo que es, o rumbo a lo que es triple manía treinta y uno como el dos mil veintidós en el treinta aniversario que empezó en Monterrey posteriormente en Tijuana y y culminó en la Ciudad de México. Este dos mil veintitrés va a ser absolutamente lo mismo el dieciséis de abril empieza la primera edición en Monterrey. Bueno, ahí se presentó nada más y nada menos que Adrián Marcelo y Chesman. Ambos pues continuaron dando sus puntos de vista, empezaron a externar su sentir de lo que opinan acerca de este tema, de la cachetada que se les dio, etcétera, etcétera, y dentro de todo lo que sucedió, pues Adrián Marcelo dio a conocer que él está dispuesto a subirse al cuadrilátero para arreglar esta situación ante Chesman, a lo que pues se empiezan a calentar los ánimos, se hacen las declaraciones y Chesman recibe una cachetada por parte de Adrián Marcelo. Todo esto como respuesta este a la cachetada que Chesman le propinó hace un mes, aproximadamente tres semanas a Adrián Marcelo. Todo iba bien hasta ahí, señores. La polémica empieza cuando en redes sociales absolutamente todo el mundo, todo el mundo empieza a hablar de este tema. Empieza a hablar de este tema que que pues es 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 relevante para todos. Aquí la opinión de un servidor, señoras y señores. Se puede enfrentar Chesman contra Adrián contra Adrián Marcelo. Ok, está bien. En su momento lo hicieron los gemelos Brennan contra Abismo Negro y Pentagón. Participó Huicho Domínguez, Poncho de Nigris en en la triple A en Monterrey. Mario Bessares contra Conan Big. Cepillín contra Conan Big. El Pato Zambrano contra Conan Big, etcétera, etcétera, etcétera. No es la primera vez que una celebridad de la lucha libre se enfrenta a un luchador. Todo esto para mantener pues una historia a ser más relevante una función de lucha libre. Yo le reconozco a triple A que con esto está logrando su objetivo de causar tendencia en redes sociales. Todo mundo está hablando de eso. absolutamente todo el mundo todo el mundo todas las notas deportivas todo mundo está dando a conocer este tema. Ok se lo reconozco le doy el mérito de que integrando a una personalidad a un a un conductor de televisión o en este caso como Adrián Marcelo que es conductor de televisión y también creador de contenido digital que tiene muchos seguidores pues de ahí buscar público nuevo para traerlo a la lucha libre. Eso es algo positivo se lo reconozco no estoy de acuerdo o puedo estar de acuerdo en que Adrián Marcelo suba al cuadrilátero es decisión de respeto esa decisión de estar yo de acuerdo o no estar de acuerdo pero cada quien sube al cuadrilátero asumiendo los riesgos. En entrevista que yo le hice a Chesman él comentó que si Adrián Marcelo llega a estar en el cuadrilátero va a ser por sus propios ahora sí que por su propio mérito pero estando en el cuadrilátero van a ser terrenos de Chesman busquen la entrevista en el canal de YouTube del blog de la lucha o aquí en el live que yo hice hace tres semanas ¿sí? en donde Chesman lo dijo Adrián Marcelo va a estar en mis terrenos y yo no voy a responder yo quiero decirles esto si Adrián Marcelo sube al cuadrilátero bajo su propia responsabilidad él sabe qué es lo que va a hacer él solamente él sabe cómo va a solucionar este tema ahí es la oportunidad para mí para que Chesman demuestre con hechos de lo que es capaz de hacerle a Adrián Marcelo ya que no ande tanto de hablador ni uno ni otro que ahí ambos demuestren del por qué se supone que se odian el por qué pues qué es lo que van a hacer y que culmine esta tan famosa rivalidad vamos a ver ahora se supone que tiene que haber un periodo de seis meses para poderle otorgar una licencia a Adrián Marcelo estamos a últimos días de marzo menos de tres semanas para triple manía número 31 no concuerdan los seis meses la comisión de box y lucha de la ciudad de Monterrey no ha dado a conocer algún comunicado alguno si no se sabe si le va a dar el permiso a Chesman para subir o si la triple A se va a brincar a la comisión y lo va a subir por subir vamos esperemos que no haya consecuencias de esto trato de desglosarles todo para que al final usted deje su opinión ahora señoras y señores en cuanto a las redes sociales hay muchos comentarios de desacreditación hay muchos comentarios de gente inconforme con esto si a usted no le gusta lo que está viendo no comente pase lo desapercibido ¿por qué? porque de esta manera se van a dar cuenta quienes organizan esto que la fórmula no funciona pero si usted es una persona que lo primero que hace es comentar compartir generar una opinión eso es positivo para la empresa para la gente etcétera etcétera dependiendo del tema que se haga relevante en esta ocasión si a usted no le gusta no lo comparta no lo comparta no sea parte de ese tema pero si usted está al pendiente esto simplemente demuestra que el morbo vende y de eso ya estamos pues muy llenos dentro de la lucha libre yo no le voy a decir a usted que vaya a la función yo no le voy a decir que esta rivalidad es la mejor del año ni mucho menos a mí me da una lástima que en redes sociales no se dé o no se toma en cuenta que L.A. Park es el luchador que va a sustituir a Rush en esta guerra de rivalidades perdónme a Pagano en esta guerra de rivalidades y va a ser pareja o dupla con Rush para mí eso es lo más relevante de Triplemania 31 eso es lo más relevante y eso es lo que yo quiero ver como periodista como seguidor etcétera etcétera si se lo comparto para mí la noticia que debió hacer ruido es el ingreso de L.A. Park pero tal parece que el público no sabe y no toma en cuenta lo que es una verdadera noticia porque L.A. Park contra Rush una rivalidad que ya va más está por demás cantada que ya ambos dieron a conocer que quieren una lucha de apuestas pero nadie se ha atrevido y yo creo que ahorita Triple A es la única que puede hacerlo si ustedes hacen en redes sociales la tendencia que Adrián Marcelo y Chesman están generando Triple A puede voltear a ver esta rivalidad y puede ofrecérsela a su público pero para el hater para la gente que ni siquiera va a las arenas es más importante darle atención a un tema que no debería de ser relevante que a algo que es de verdad importante en la lucha libre esa es la opinión señoras y señores yo no le voy a decir que como le digo no lo voy a persuadir para que acepten esta noticia ahora circula un video en donde se dice que Chesman está entrenando con Adrián Marcelo yo lo vi pero con todo respeto en Monterrey aquí en Monterrey existe un luchador que se llama Muerte Extrema y que es muy parecido físicamente a Chesman lamentablemente la calidad del video donde aparentemente Adrián Marcelo se dice entrena con Chesman no me da o no me deja ver que por si estoy muy dice Gatón no me deja ver si es Chesman el que está entrenando con Adrián Marcelo o no o es Muerte Extrema Muerte Extrema pertenece a la empresa de Lucha Time señoras y señores Lucha Time donde pues tiene su arena llamada Lucha Time y donde entrenan ahí el elenco de Lucha Time el mafioso último demonio este bazooka granada los 38 todo el elenco de Lucha Time ahí se concentra yo no sé si Chesman entrenó ahí con Adrián Marcelo o no tampoco le voy a decir y es algo que no me interesa si pero bueno esto es lo que está sucediendo esta es la polémica este es el comentario o la opinión de su servidor que para mí debería de ser más importante la guerra de rivalidades el ingreso y la incorporación de L a Park para ser pareja con Rush que el tema de Chesman y de Adrián Marcelo hay una lucha en Jaula donde 10 máscaras se ponen en juego la rivalidad de Antifaz del Aredo Kid la Copa Triplemanía Regios contra Chilangos que es un clásico en Monterrey desde la época de la Monumental Monterrey con el señor Carlos Elizondo desde la época de la División del Norte con René Guajardo Regios contra Chilangos ha sido duelos que llenaban la Monumental Monterrey la Arena Solidaridad incluso la Arena Coliseo donde estaba al mando la señora Lila Cavazos eso señoras y señores es lo que deberíamos de tomar en cuenta este es el comentario de su servidor Edson Ortiz a mí me encuentra en Instagram como arroba soy Edson Javier muchas gracias por seguirme déjeme su opinión aquí en los comentarios dígame usted su punto de vista qué opina qué le parece vamos a escuchar la voz de la gente que verdaderamente va a las arenas nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión para hablar de más información en la lucha libre recuerde arroba soy Edson Javier en Instagram ahí estamos en contacto muchas gracias y hasta la próxima